Los juegos de casino para el móvil en auge continuo. Es un hecho en nuestros días que el móvil se está convirtiendo en una nueva plataforma para los juegos de casinos online, y por este hecho palpable, las apuestas a través de los móviles siguen creciendo a pasos agigantados, tanto en el número de apostantes, como en la cantidad apostada por estos. Así en el año 2010 se batieron todos los récords respecto al número de apostantes y cantidad apostada en los juegos de casino online desde los teléfonos móviles. Varias compañías involucradas plenamente en este floreciente mercado, han visto como sus ganancias e ingresos en el último cuarto del año 2010, se incrementaban en un 35% más de lo recaudado durante los meses de julio a septiembre del mismo año. En el fin del año, especialmente en el mes de diciembre, fue la época en que se superaron todos los récords, según análisis, esto fue debido principalmente a la ola de frío que azotó este mes de diciembre y a las regiones de Europa y Norteamérica, este hecho ha hecho a los jugadores buscar la alternativa del móvil, a la hora de realizar sus apuestas por Internet. Algunos ejecutivos, como Charles Cohen, aseguraban que el frío vivido ayudó a muchos jugadores a descubrir los juegos de casino a través de sus teléfonos móviles, al no poder salir de casa o de cualquier otro sitio. Dentro de esta amplia industria del juego por medio de teléfonos móviles, el iPone, o los móviles que cuentan con la nueva tecnología de juego Android, son los que han experimentado un mayor crecimiento. Muy a pesar de que estos nuevos servicios de juegos en los teléfonos móviles, solo lleven cuatro meses en el mercado, son estos los responsables, sobre todo, de un crecimiento de más de un 27% en ingresos, en este último cuarto trimestre del año pasado 2010. Más noticias de casinos en HTTP, 2 puntos, barra, barra, ganacasinosoline.com, barra.